Eso es Acocha. Vale, vamos. Es la estación de... Santa Justa. Santa Justa clan. Vamos a jugar. ¿Dragón aquí? ¿Qué parte del cuerpo? ¿A quién es quién? Ayer nos hicimos fotos. Con nuestras cuerdas bocales. Ayer nos hicimos unas fotos, entonces voy a ir poniendo y tenemos que adivinar de quién es, a quién corresponde. Tengo aquí la lista porque, claro, hay cada cosa. Y la parte que es también, transparenta un poquito. Lo dejo aquí. ¿Vale? Espera. Lo pones desde el píxel. Venga. Yo sé qué es eso. ¿De quién es esta? Juanjo. Culo o codo. Culo o codo, efectivamente. ¿Eso qué es? ¿Culo o codo? Para mí que es pierna. Pierna, pierna, pierna. Es pierna. Eso es pierna. Está muy de pilatita. Es Juanjo. Eso yo creo que es de Joanjo. Y con una herida, eh. Esa pierna... Es de Nayara. ¿Quién? ¿Dónde está amarilla? Puede ser de Nayara, eh. Yo también lo he pensado. Esa foto donde... A ver, ¿quién vota Nayara? Se va. Dos. ¿Quién vota Juanjo? Cuatro. Tiene una cortadora y el otro día se metió a la ducha con la cuchilla. Nayara. Pues es Nayara. Vale. ¿Quién vota Juanjo? Yo. Hay más que votan Juanjo. Pues ganan los de Juanjo. ¡Toma! ¿Dónde es esa foto? ¿De dónde es esto, Juanjo? Eso es una dormizona ya. Sí, el otro día que me hiciste así con la cuchilla. En la tele. ¡Vamos! ¡Qué horror! Cris. Cris. ¿Y eso? Es verdad, Cris. ¡Qué horror, Cris! ¡Qué horror los pies, eh! Es sonoros, eh. Es Cris, correcto. ¡Ea! Cris. Cris. No reconocible. Muy bien. Por favor, pero mirad... Yo creo que es Roslana, eh. Mirad el palpado, por favor. Ese hojazo. Las pestañas de Cris las reconocería, vamos. Sí, era... Yo creo que es Cris. Martín. Vaya teta. Nadia. Evidentemente. La Gali. Estás a la Gali. Tiempo reconocible. Ay, ay, ay. Oje de calor. Esto es Bea. Ziki. Yo no tengo tanto hueso. Lucas. Eso es de Martín. Es verdad. Hay mucho hueso. Yo digo Álvaro. Álvaro. No, Álvaro, Álvaro. Álvaro, 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 Álvaro. No, esa es de Paul, boludo. Es de Paul. Sí, es de Paul. 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 A ver, ¿quién vota Paul? Paul, el Álvaro Suda de Paul. Da igual, sí. El Álvaro Suda de Paul. ¿Quién vota Álvaro? Yo. Yo voto Martín. Y tú Martín. Y yo también. Y tú también, Martín. Pues gana Kiara. Es Álvaro. ¿Sabéis lo que es? Sí, esto, ¿no? Es tu puño, ¿no? Es tu puño, ¿no? No, no. A ver. ¿Sabéis lo que es? Uy. Lo. Eso. Oh, guau. Ese es... Eso es de Paul. Eso es Kiki. Mirad el pelillo de arriba. Eso es de Álvaro, creo que también. ¿Pero qué zona del cuerpo es esta? Es esta parte y es de Juana. Mira qué pelo. Tiene que saber blanquito porque se le ven las venas. Es Kiki. Y tiene una mancha aquí, ¿eh? Esta zona... Sí. Está manchada. Eso es de Kiki. De Paul. Ahora sí digo que es de Paul. ¿Qué hará de Paul? No. No tengo idea. A la una, Paul. ¿Qué hará? Lucas. Yo es que no sé si... Se le nota la vena, ¿eh? Ni yo sé si es mía la vena. No se acuerda ni si se la ha hecho él. Ni yo sé si es mía. Es Álvaro. ¡Ey! Lol. En serio. Buah, yo creo que es Martin otra vez. Oye, tío, es una cara. Creo que es... No. 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 Yo quiero saber qué es esto. Es tu oreja. Es tu oreja. Ah, sí. La barba y la oreja. Sí, es esto. ¿Cómo te has hecho eso? Pero... Primero me saqué la foto de Lejos y después la recorté. Es Lucas Juroto, ¿eh? Claro. La Yara. La Yara. La Yara. Mi amor. Tío, pero... Juanjo. Eso es el sobaco. Juanjo. Eso es Juanjo. Eso es Lucas. Esos pelos son de Juanjo. 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 Yo digo Cris. No. No. Juanjo. Bueno. ¿Pablo? Paul. Pablo. Pablo Paul. Que no, que no, que no. Os lo prometo. Martín. O Martín, ¿eh? Roslaro. ¿Quién dice Cris? ¡Ay! ¿Quién dice Cris? Puede ser Martín, ¿eh? Hostia, claro. Puede ser esta parte, ¿eh? Que va. Es esta parte, pero no es de Martín. Pero esto no lo tiene Martín ahí. Pero es que tú tienes más. Esto es Juanjo. ¿Sí? ¿Juanjo? No lo sé. Juanjo. ¡Lucas! ¡Es Lucas! Lo sabía. Pero bueno. No, ya era hija mía. Es de Nayara. No. No, no lo he visto. Es de Nayara. Ese tatuaje no lo he visto en mi vida. Lucas. Ah, ah. ¿De quién será este tatuaje? Es bello fino. Que no lo habéis visto nunca. Es bello fino. Es bello fino. Me sorprende. Es bello muy fino. Ruslana. Ojo. Es de Nayara. Kiki. Yo digo Lucas. Lucas. Yo también digo Lucas. ¿Quién dice Ruslana? Sí. Es Lucas. Ruslana. ¿Quién dice Lucas? Es esta mano. Es algún tatuaje súper zumeado. Tú te dices los dos, ¿no? Juanjo no ha bajado la mano. No, yo digo Ruslana, verdad. Yo digo Lucas. Es Lucas. Tomás. ¿Dónde estás? Es súper bien este juego. Pero es que es un zoom, zoom, zoom. No, no. No, Martin. Es Martin. Es Paul. Es Chiara. Es Chiara. Es Chiara. Es Chiara. Es de Martin. Mucha pena para ser algo. Es Martin. No es Martin. Es que Martin tiene más pelo. Es Paul. Es Paul. ¿Por qué dices que es Paul? Es Paul. ¿Qué va? Porque no es tanto pelo como Martin. Porque falta Paul. No lo han dicho Paul todavía. Es Paul. Es Paul. Es que no es tanto pelo como Martin. Eso es de Martin. ¿Quién dice Martin? No lo sé. No, es Paul. ¿Quién dice Paul? Martin tiene más pelo. Es que Martin tiene más pelo. Es Paul por Paul. Es Paul. Perdona. Es Celulana. Eso es de Bea. Es el tono de piel de Ruslana. Bea. Es un poco amarillo, ¿eh? No, Chiara. Álvaro. Chiara. Es Kiki. Yo creo que es Ruslana. Álvaro. Yo diría Ruslana. Chiara, Álvaro. Es Álvaro. Es el pelillo de Álvaro. Es el pelillo de Álvaro. No, es Paul también. Yo creo que es Álvaro. Es Álvaro o Paul. Eran tres fotos, no 40. Es Paul. Es Paul Borón. Es Paul. ¡Toma, Paul! ¿Y eso qué es? ¿Kiki? No, ese es el ojo de... Esa es Bea. 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 Es Martin. Es Kiki. Es Kiki. Es Kiki. Eres mi ojo. Eres tú, Martin. ¿Quién dice Kiki? Es Kiki. Es Martin. ¿Quién dice Kiki? Es Kiara. Hombre, por Dios. Es Alex. Es Martin. ¿Quién dice Martin? No, la ceja está muy... No, no es Martin tampoco. Es Bea. La ceja está mal hecha. Bea, 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 Bea. Eso es Martin. Eso es Martin. Ojalá. ¿De quién es este ojo? Es Martin. Es Martin. Es Martin. Es Martin. Es Martin. Muy bien, Ruslana. Muy bien. Hostia, no te conozco, ¿vale? Yo me lo hago un poquito. ¿Eh? No quiere decir nada. Pero... Bea. 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 Mi amor. Se supone que hice un corte en esa foto. Está muy coordinado, ¿eh? Mucho de la foto es lo mismo. Bea, hermana. El tuyo... Rosana. Es Kiki. Es Kiki. Ah, perdón. Rosana. 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 Kiki. ¿Cómo se me haceis mi peca? ¿Cómo sabéis? Hija, si te vemos todo el día... Porque estamos en las duchazas. Siempre. La tengo aquí. Duchaz. ¿Ah? ¡No es mi manera! ¡No es! ¡No es! Ha dicho Martín... ¡Ay, Dios! ¡Uy! 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 Es una mano. Es una mano. Bea. Bea. Bea, 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 Bea. Es un pie o una mano. ¿Es Pablo? Es Pablo. Es Carlos. ¿Qué es eso? Manu Guish, creo yo. Noe. ¿Eso es Noe? ¿Eso es Mamen o Noe? Mamen. ¿Es Noe o Kiara? Son las manos de Mamen. Es Mamen. Puede ser Mamen. No veo Kiara, no veo Kiara. Puede ser Mamen o no. Son dedos finitos. ¿Quién vota Noe? Es que es muy blanca. Tú no eres tan blanca. Es Mamen, claro. Hay una pequilla en el meñique. Kiara, Kiara, Kiara. ¿Quién vota Kiara? Kiara, Kiara, Kiara. Kiara que arrugada. Creo que soy yo. Es mi pelo con zoom. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es de Juanjo. Juanjo. ¿Por qué? No sé. Ni lo que. Es que parecen fotos, es verdad. ¿De quién es? Álvaro. Yo digo Álvaro o Pol. Eso es Juanjo. Yo no soy tan rosa. Yo creo que es Juanjo. Si yo soy amarillo. No soy tan rosa. Álvaro. Álvaro y Pol me echan la bronca a mí. Yo creo que son ellos. Martín. O sea, Martín. O sea, Juanjo. ¿Qué? Sí, soy yo. ¡Ah! Lo dije. ¿Por qué? ¿Por qué me viste cabrón? Qué bueno. Ah. Ah, 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 ah. Uy. Rosana. Sí. Rosana. Los machucones de Lomo. Eso es lo de... Los moratones. No hay duda. Qué rodilla. Por favor. Uy. Nayara. Kiki. Mamen. Kiki tienes un... Una Kiki. Nayara, ¿no? Nayara o Mamen. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Álvaro. Venga, va. ¿Quién? Álvaro. Kiki. Nayara. Nay, nay. Aurel Zamora. Eso es de Nayara. Nayara. Sí, que tiene así esta rodilla. Sí. Sí, es Nayara. No, no es Nayara. Es Roslana. No soy yo. Es Kiki. Es Kiki. Tiene una pica ahí. Claro que es Kiara. Kiara. No es Kiara. Álvaro. No. No, cariño. Me gustaría a mí tener ese cuello. Venga, ¿quién es? Es Runa. Es Bea. Wow. Es Beukic. Y encima hacía el pelo rizado ahí, joder. Es Álvaro. No. Eres tú. Esa piel es... Eso es Noemi. Hostia. Yo tengo una piel. Mi piel no es esa. Es Mamen. Eso sí que es Mamen. Eso es Álvaro. 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 Mira cómo está. Es amarillo, no es rosa. Es Álvaro. Es Álvaro. Es adulto, eh. Es adulta. Es adulta, ¿no? Voy a ponerla... Es que no. Esta es Mamen. Sí. ¿Qué es eso? Juanjo. 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 Oye, pues parecían los de Narilea. Solo los de Narilea. Juanjo. No se había afeitado bien Narilea. Y ahora espera tu momento. Pero si faltan aún, faltan mías. Ya, pero... El de antes era yo. Creo que es mejor que esto. La clavícula de antes era yo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Chuches! No puede ser. Lo que tiene jugar... Es que tiene premio. ¡Qué! ¡Pizza! 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 Las lenguas me encantan. ¿Qué decís? No me encantan. Las fusones. ¿Qué? Me encantan los huevos. ¿Qué? Me encantan los huevos. Me encantan los sandías. Esto, esto... ¡Oh! Es de dedo. Es rico, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cógelo de aquí! ¿Esta? ¡Cógelo de aquí! ¡Mmm! Está igual el fuego ya. ¡Mmm! ¡Hombre! ¡Mmm! Tendrías que estar motivado. Muy largos. Cris. Es de hombre, es de Cris. ¿Quién vota? Cris. Cris. ¿Quién vota Cris? Mostra la palma porque es más blanca que el otro lado. No, no es Cris. Tiene la mano mucho más grandía. O es Lucas. Yo creo que es Cris. No, es Cris. Paul. Paul no es. Martín, échate Martín. Hueso. Cris. De Juanjo. Cris. Martín. ¿Quién vota Cris? Yo vota Cris. ¿Quién vota Martín? Yo. ¿Quién vota Paul? Juanjo. Que no soy yo, Lucas. Ve a quién manos tengo. Es Cris. Es Cris. Es Cris. Eso lo has retocado, eh, Cris. No me conoces. No, 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 eh. No te conoces. Lo vuestro es muy fuerte, eh. Lo que es la luz del baño. Esta es tu chuche favorita del mundo mundial. Literal. Me fijo en tus ojos, tío. Álvaro, Álvaro. No. Martín. No es Martín. Es Álvaro. Es Álvaro. Pero que no, que... No. Mira el mullet, Holly. Álvaro no la tengo yo. Hostia, está buenísimo. Álvaro. Ricas. Ahí las tengo. El pelo. Martín. Es Álvaro. Lucas. ¿Quién vota Álvaro? Yo. No, es Martín. Es Martín. Es Martín. Es Martín, sí. ¿En serio? Emoción intrigadora de barriga. Es que es esto. Yo creo que las hemos visto todas. Falta una mía. Una mía falta. Bueno, ya está. Ya se sabe. No. No. Sí. A mí. No a mí. Falta una mía. Porque tienen números abajo. Yo me creo que estamos subiendo chuches. O sea... Que da algún corazón. Amo las chuches. Sí, aquí hay una. Esta. Ya la hemos visto. Ya la hemos visto. ¿De quién era esa? Yo. Álvaro. Esta también. Lucas. No, esa era de Juanjo. Esa no. Esa es Kiki. Cien por cien. No. No. La russlana. De russlana no faltan, eh. La russ, la russ. Esa no es. Esa es russ? No lo sé. Hay que estar en el bate. Son lunares de pelirroja. Es russ. Es russ. ¿Tienes votar russ? Mmm... No lo sé. No sé si soy yo. Sí, la russ. Sí soy. Eres tú, cariño. Qué ganas tenía de comer chuches. Me sabe mal, eh. Comer. Probaros. Hay muchas. Comer, no. Probar, probar. Hay muchísimas. Ya está, ya está. No dormimos. Nos vamos a poner malos, eh. Y a mí ya me estás aturando un poco. ¿Hay fresas? Yo que me he hecho un café descafinado para poder dormir. ¿Te dan huevos? Me gustan. Me encantan estas chuches. Que son huevos. Solo con mis amigos. Yo creo que las hemos visto todas, eh. Deditos. En los calzones tengo un par. No a mí. Ay, escuchando. Ya están todas. ¿Alguien tiene dedos en el bol? ¿Dedos? Yo quiero un dedo. Yo quiero este dedo. Aquí hay un dedo. Hay un plátano. Un plátano. Muy buena selección de chuches. Ahí está. Muy buena selección. Son las mejores de la historia. Mmm. 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 ¿Eso de quién es? ¿Qué es? Paul. No está. ¿No está? Manos de pianistas, sí. Si tú debes, ¿es? Los labios, la rodilla y la pierna. Bananita. ¿Qué? Mi favorita. Muñeca de princesa, manos de pianista. Paul. Muñeca de princesa, manos de pianista. ¿Cuál es tu chucho favorito? Álvaro o Paul. Mi corazón de mi corazón. ¡Mira y los corazones! 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 ¡Pol! 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 Esta está buenísima, tío. Y unas que son redondas, como... Montañita. ¿Esta? 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 ¿Esta también? Conocéis bastante los cuerpos, ¿no? Claro, lleváis dos meses viendos todo el día. Yo pensaba que me iba a saber, pero... Jo, mis fotos han sido súper evidentes. Tampoco sabían para qué era, entonces... Pedazo de... ¿Quieres? ¿Eh? Sí, sí. Gracias. ¡Ay! Un dedo. Un dedo, mira. ¿Viene Ibai? Anda. Ahora mismo. A las siete tenéis que estar en él, ¿eh? En el sofá. Sí. Sí. ¿En serio? Que le he dicho que viene Ibai. A las siete... ¿Pero es charla? No. Una visita y luego tenéis una charla. Con la visita o sin la visita. Sin la visita. Primero es la visita... Y a las siete y media una charla sobre TDA. ¡Oh! ¡Mmm! Ay, pues muy bien, porque... Me interesa. Me interesa. Padecemos. ¡Mmm! ¡Ay, azul! No, yo tengo la... También azul. ¡Lo hemos hablado hoy! Justo. Nos interesa a todos saber qué pasa. Me estoy poniendo fina, ¿eh? Para la tontería. Y yo me estoy saturando... No, dale. Si es que como nos la ponemos todas, nosotros nos vamos a poner malo. ¿Y la podemos guardar? ¿La podemos guardar? ¿La podemos guardar? ¿La podemos guardarla? No... Es que ahora todas de golpe lo mismo nos puede dar un cólico. En plan. Por fin. Para momentos de bajoncitos, una chuche. Claro. Es que se nos van a volar. ¿No se puede guardar? Me van a dar bajones más seguido. ¿Por qué? Pues porque no. No. Es una sorpresa de momentánea. Correcto. Pues la guardamos nosotros, pero como en las ardillas. Cogedlas que me voy a volver loca. Cogedlas que me voy a volver loca. Cogedlas cuatro o cinco. Mmm... Bueno, quedan huevos. Las guardamos por la cadena. Ay, el viernes que viene tendréis el taller de impro. ¡Otra vez bien! Para que puedan... Los tres que no estaban también lo puedan hacer. ¡Oh! Con Pepo. Con Pepo y... Los tres, los tres no. Vaya de los artistas. Los he nombrado cien veces hoy. A ellos. Qué majos eran. Noé, los tres que no estábamos chungo. ¿Eh? Los tres que no estábamos chungo. El viernes que viene, has dicho. Los tres que no estábamos chungo. Como mucho, dos. A no ser que la queráis traer. Violeta no estaba... Es cierto. Perdón. No me había dado cuenta. Ay, señor. Qué silencio se ha hecho. Tenemos chuches, chicos. Que el lunes nos vamos a ver las cuerdas vocales. Qué ganas tengo de la visita de... Que el lunes nos vamos a ver las cuerdas vocales de algunos a los otros. Ah, sabéis que yo también tengo vergetures. Que me lo he dicho más o menos, eh. ¿También tienes? Otra más pa'l team. Velletures. Versace son de flor. Velletures. Versace son de flor. Es que yo pensaba que yo digo... A mí me suena que me dijo algo así, Tatiana. Pero yo digo, bueno, a ver si me voy a hacer aquí. No sé. Es que no sé lo que es. No nos pliegues. Además de las cuerdas vocales. Una curvatura. Todos tenéis premio, eh. Qué chucha más fea. ¿Eh? Que todos venís con premio. Ya. Para. Oye, el bendito premio. Pero el belletú es como bueno, eh. Ah. Que lo del belletú es bueno. Bueno, o sea, sí. A ver, cabrones. Para los agudos, pero me canso el triple hablando y en los graves y en la voz media, ¿sabes? Tal cual. Amor. Lo único bueno que tiene es... Vale, car. Exacto. Por lo menos ponéis hasta agua, ¿eh? Por eso no me escuchan muchas veces cuando hablo en plan de que parece que hablo para mí. Qué guay la idea es de estar aquí dentro. Sí, ¿no? Me voy abajo y os trasladáis al sofá ahora. Sí, porque ahora queréis estar en el sofá charlando. Gracias, Noem. Venga, vamos. Ha sido genial. Sí, ha sido súper guay. Gracias. Yo me mareo ahora. Gracias, Noem. Gracias, Noem. Te queremos mucho. ¿No hay ninguno con chocolate? No. Ay, sí, me las he comido ya, las bolitas. Yo quiero otro diente. Gracias, Noem. Gracias, Noem.